En redes sociales ha circulado un video que generó indignación entre los internautas, en el que se puede observar a un perrito viajando en el techo de un taxi. Los hechos se dieron en el norte de México y en las imágenes se ve al hómito amarrado y completamente inmovilizado mientras el automóvil avanza. Internautas pidieron que el conductor de la unidad fuera detenido al considerar que era un acto de crueldad animal, pues además de estar atado con una cuerda, aseguraron que el animalito sufría por el calor que hacía. Cabe señalar que dentro del taxi habían por lo menos tres personas viajando, hecho que generó aún más indignación en los usuarios.